pero aquí estamos después de seis meses siete meses casi de cirugía de tobillo así que va mejorando ya un poco bueno pues lo normal pero llevo ya dos días caminando ya en terreno se puede decir regular terreno no plano y pues ya casi está un 100% el apoyo al pie el tobillo el área de la cirugía no hay dolor solamente un poco en el lo que es el hueso del tobillo pero como pueden ver es terreno irregular ya de terracería no caminadora ni pavimento la marcha pues ya está al 100% no hay balanceo ni rengueo después de seis meses yendo a terapia tengo como cuatro meses casi cinco bueno cinco meses yendo a terapia dos veces por semana y pues ayuda ayuda mucho lo que les aconsejo yo si tú tienes pues si te acaban de operar en el momento que te digan que vayas a terapia aprovecha y ve desde el primer momento que te digan para que la recuperación sea más rápida más rápida lo que tengo entendido es que mientras más deje pasar el tiempo es más difícil es más difícil la recupera la movilidad total de la flexibilidad del tobillo como pueden ver pues es un terreno de una montaña y de un cerro ya el apoyo pues está al 100% he trotado unas dos veces yo creo y todavía no está al 100% para poder trotar pero no hay dolor simplemente es que no se ha recuperado la flexibilidad del 100% del pie pero aquí como pueden ver ese terreno en la cámara no se aprecia bien pero es totalmente irregular de bajada pues el apoyo del pie ya está al 100% con la terapia por eso en cuanto su doctor les diga que ya vayan a terapia vayan porque mientras más dejen pasar el tiempo más difícil va a ser volver a recuperar el apoyo y la flexibilidad del tobillo para que se acuerda para que me pase he cogido este este tipo parque no por bonito sino por porque es un terreno que ya había visto yo antes que es muy irregular para aprovechar para para darle al pie para que se macice también lo que lo que falta que se acondicione también es la condición porque la perdí toda en este casi este año que duré pues por la fractura sin poder caminar tres meses, cuatro meses casi acostado movimientos muy leves pues la condición se pierde falta recuperar la condición para poder trotar hice algunos ejercicios en la terapia de fuerza del pie y parece que está ya casi al 100% listo para poder trotar pero pues primero hay que asegurarse bien de que de que ya esté macizo y el tobillo que no tenga dolor que no tenga que ya esté que ya se puede apoyar pues con calzado con calzado normal como ven traigo tenis no da muy buen soporte pero es lo que necesito para para saber si ya está el pie ya un mes más yo creo por ahí se puede subir pero todavía no, todavía hay que darle leve primero aquí también está empinado de subida pero no tanto como por ese lado hay que recuperar la movilidad bien y el soporte y luego la condición aparte porque se pierde con él tanto tiempo sin hacer nada de ejercicio como pueden ver esta es una subida pronunciada y lo siento bien el pie lo siento fuerte hay un ligero dolor pero es muy muy ligero no en la no en la cirugía sino en el hueso, el tobillo ese el huesito ese como ven casi no hay inflamación ya está igual que el otro casi pero para adelante hay que darle si esto está recién operado haz caso a todo lo que te dice el doctor para que en cinco meses seis meses ya puedas andar a cierta vida casi el cien por ciento ya lo demás de correr o otro deporte como fútbol ya mínimo un año yo creo pero pues aquí ya se hizo también importante la la fuerza del tobillo para bajar porque iba cargando todo el peso del cuerpo no estoy liquidado en la condición me falta pegándole yo creo unos dos meses más allá por arriba voy a andar por eso ve vea la terapia en cuanto te digan que puedes ir y hazla bien yo voy dos veces por semana y el primero las primeras dos semanas me hicieron caminar caminar sin la muleta ya porque me apoyaba con una muleta primero y en las dos semanas agarré la fuerza si había dolor en la rodilla en el pie pero pues ya este es el avance después de casi los seis meses ya terreno irregular con su vida pronunciada tobillo se mira al cielo un poco inflamado bueno no no tanto nada más donde está el hueso el tobillo pero como ven ahí va poco a poco ya la la recuperación yo digo un un 99% porque todavía no no he trotado ni corrido pero pues tengo dos días viniendo aquí y me indica que que ya está fuerte el tobillo como para empezar a a trotar así si tú estás recién operado o ya estás empezando a ir a terapia no la dejes ni ni falte ningún día y también trata de hacer los ejercicios de estiramiento que te dan con con ligas o con una toalla en tu casa para que se recuperen más pronto a lo menos piense ya vas a poder andar así en estos tipos de terreno ya tipo montaña con calzado normal ánimo